A ver si alguno de estos criterios se asocia con algo que ustedes han escuchado o incluso hasta han dicho, algunos de ustedes, es que no tienen amor a la camiseta, es que no viven por el escudo, traicionan a la bandera y traicionan al equipo que los vio nacer, son malagradecidos. Son frases que hemos escuchado muchísimas veces, con respecto a los jugadores de fútbol. Eso he escuchado de muchísimos aficionados y hasta de dirigentes de fútbol de nuestro país, cuando un futbolista abandona un equipo y se marcha a otro, o cuando a su regreso al país no juega con el equipo con el que se supondría debería haber actuado. Y más aún, cuando ese equipo es el rival antagónico por excelencia o uno de los rivales más fuertes que se pueda tener. Traidor, mercenario, platero, muerto de hambre, cochino, son algunos de los conceptos que son hasta más fáciles de digerir de algunos que toman un teclado y ponen lo que les dé la gana en las redes sociales. ¿Y por qué traigo el tema a colación? Porque vienes que desde hace muchos días estaba con esto, no solamente por lo de Celso Borges, sino por muchos otros casos. Por ejemplo, lo de Brian Ruiz, el torneo anterior, que Brian Ruiz al final de cuentas se va para la Liga Deportiva La Jolense, pero que el mismo Brian en su momento aceptó que sí, tuvo algún acercamiento con Herediano y tuvo algún acercamiento con el Deportivo Zapriza y demás. Y yo me pregunto, ¿qué le debe Celso Borges al Zapriza? ¿Qué le debe? ¿O qué le debía Brian Ruiz a la Liga Deportiva La Jolense? ¿O aquí el Mambo, que está sentado por acá, qué le debe el Mambo al Zapriza cuando hizo las ligas menores y le entregó su fútbol al Zapriza? ¿O qué le debe, por ejemplo, o qué le debió en su momento Rolando Fonseca al Zapriza? ¿O qué le debe David Vega al Zapriza? ¿O qué le debe Ronald Matarrita a la Liga Deportiva La Jolense? ¿O qué le debe Elías Aguilar al Club Sport Herediano? El fútbol, amigos, es un negocio. Y los futbolistas, al igual que usted y que ese servidor, somos trabajadores, absolutamente trabajadores. Y yo me pregunto también, ¿quién en su respectivo trabajo, usted en el suyo, en cualquier actividad en la que usted se desempeñe, ¿quién en su trabajo no está atento a que en algún momento, debido a su buen trabajo, le puedan hacer una oferta laboral de otro lugar? ¿Y por qué no cambiar aires? Muchas veces por una cuestión de una estabilidad emocional, de una estabilidad económica, de una estabilidad incluso a nivel de confort, de tranquilidad. Son muchos factores los que pueden incidir para que al final de cuentas usted tome la decisión de pasar de un trabajo a otro. Es que yo creo que al final de cuentas hay que entender eso. El fútbol, el fútbol es un negocio. Los jugadores de fútbol son trabajadores, como usted y como yo. Que en antaño, sí, que en antaño los jugadores estaban ligados a una camiseta. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué estaban ligados a una camiseta? Estaban ligados a una camiseta porque los papás, los padres de familia, en muchos casos, los hacían firmar o firmaban por ellos un contrato de por vida con un equipo. Y eso se mantuvo en el fútbol de este país hasta que en la década de los ochentas, un grupo de jugadores muy valientes se fueron en contra de ese tipo de contratos que eran de por vida y lograron desprenderse y pensar en su en su labor y en sus mejores condiciones. Yo les pregunto también, amigos. Aquí hemos tenido muchísimos invitados, muchísimos de hoy, de ayer, de un poco más atrás. Jugadores que aquí han dicho no me reconocieron absolutamente nada después del fútbol. ¿De qué me valió jugar con la camisa pegada al pecho, jugar tantas temporadas con un equipo? Si aquí hemos tenido casos de jugadores de equipos grandes, de todos los equipos grandes, en donde a veces hasta les cobran una entrada para asistir al estadio. ¿Y a dónde quedó el amor a la camiseta? ¿Y a dónde quedaron todos esos años de carrera futbolística? ¿A dónde quedaron? Muchos de esos jugadores que hemos tenido acá, muchos han dicho yo a veces me arrepiento de no haber tomado otras decisiones en el fútbol. A como hay otros que murieron, sí, y con la idea, y su carrera siempre estuvo ligada a un solo equipo. Amigos, hay que tratar de entender que el fútbol, como todo en la vida, es un negocio. Es un negocio con gente que trabaja, con los futbolistas que posiblemente, sí, lleven en su corazón el sentimiento de ser sapricistas, heredianos, alajolenses, del cartaginés o de cualquier otro equipo, pero que al final de cuentas, por un asunto también, de estabilidad emocional, de estabilidad deportiva, de estabilidad incluso personal, hasta incluso también de cómo se puedan sentir con determinados proyectos, al final toman sus decisiones. Aunque a ustedes no les guste en muchos de esos casos. No son ni plateros, ni mercenarios, ni tampoco son muertos de hambre, como muchos los llaman. Son simplemente trabajadores que se adaptan a las condiciones y que buscan un mejor futuro. Aunque reitero, a muchos de ustedes no les guste. Nuestro punto de vista a nombre de...